¿Cómo se mueve? ¿Qué sé? ¿Está desplazado? Creo que una de estas puede ser la ganadora Y a lo mejor el simple rollo que caiga de la pared y tal puede estar bastante guay Bueno chicos, vamos a empezar ya a pintar la pared Hemos cogido la pintura, pintura blanca... No sé cómo era el nombre, pero habrá un nombre así como una especie de blanco más oscuro Así que objetivo, pintar esta pared entera, esta de aquí Y sobre la que está detrás de la cámara, es decir, esta pared la pondremos con la pared que está de rodillo, ¿vale? Eso lo haremos otro día Primero objetivo ahora, pintar bien esto y que quede todo lo más oscuro posible Y lo mejor pintado posible, así que vamos a ir Madre mía chicos, el vídeo de hoy es un vídeo muy pero que muy especial Hoy por fin vamos a dar una transformación a mi cuarto Era algo que quería hacer durante mucho tiempo De hecho, durante el curso ya planeaba cómo quería hacer ese cambio Pero acá nunca tenía el tiempo para poder hacerlo Y aunque visteis que hacía pequeños cambios con luces, con algún tipo de organización diferente Había algo que faltaba y notaba que el cuarto era muy estrecho, poco espacio Las paredes notaba como que se me comían Y en parte era porque tenía todos los posters de la infancia Tenía un montón de cosas ahí que muchas de ellas eran innecesarias Y quería transformar mi cuarto a una manera más minimalista, más simple, más básica Pero que a la vez quedara mucho más elegante y mucho más guay Eso es lo que estamos haciendo Ya hemos empezado con la capa de pintura, ya hemos empezado con la pintura Y quiero grabar todo el proceso de creación desde antes hasta después Y así vosotros podéis juzgar si ha sido un buen cambio o no ha sido un buen cambio Obviamente no estará al 100% aún porque faltará decorar algún punto o meter alguna cosa Y de hecho por ejemplo la placa de los 100.000 va a llegar dentro de poco Y eso obviamente va a decorar la habitación Pero hasta ahora no podemos usarla, así que nada Ahí se escucha el taladro, así que vamos a trabajar Let's go Ohhhh, te necesitaba Vamos a entrenar chavales Ya veis chicos, con todo el proyecto de la casa, bueno de la habitación y todo esto Busco la refrescura un poco sobre todo lo que vais a ver más adelante en este canal ¿Por qué? Porque si viene solamente un segundo confinamiento En el cual pues a ver cuántos vídeos soy capaz de subir Entonces eso, van así, hay que ser siempre en mentalidad positiva Hay que ser optimista Hay que buscar siempre el lado bueno Porque nunca se sabe al final Al final tenemos que pensar que todos estamos jugando en el mismo tablero Y que al igual que tú estás jodido La gente con la que compites o con la que estás más o menos en el mismo nivel También estén igual, entonces De estas oportunidades depende el ser mejor o ser peor, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro Así que eso chicos, vamos a entrenar Y seguimos transformando esa habitación Porque pienso que está quedando de puta madre Ahora no hace falta comprar Ahora no hace falta comprar un par de cosas más Así que nada, entramos aquí en un momento Porque quedan los últimos detalles Últimas pinceladas Para dejar la habitación perfecta Es que vais a flipar O sea, ya los cambios que hemos hecho esta mañana Transforman completamente la habitación Y ya vais a ver ahora Cuando cambiamos lo que falta En lo que va a determinar esos cambios Ya verás De momento acabo de encontrar esta chapa Que me ha enamorado O sea, cegas que chula También me gustaría mirar A un tipo de planta Que cayera Pues vertical Como puede ser este tipo de ejemplos Pero bueno Vamos a ver Vamos a seguir viendo Porque creo que una de estas Puede ser la ganadora Y a lo mejor Sin plan rollo que caiga de la pared Y tal Puede estar bastante guay También ventiladores Van a dar el toque estrella En la habitación Quiero mirar unos Porque sí que es verdad Que para verano viene muy bien Pero claro Es que Tengo que coger uno que me guste de verdad Porque claro Es que son diferentes opciones Y No sé si convencen mucho La verdad Chicos Acabo de venir a entrenar Y me ha venido un paquete A casa El cual Ha sido una sorpresa Y quería esperar Acabar de decorar la habitación Para que me llegara esto Y no quería terminarlo en el vídeo Porque aún quería esperar unos días Para que me llegara esto Y poder terminar de decorar Al 100% la habitación Como vais a ver Es un paquete De una empresa De la cual le tengo mucho cariño Que es Google En este caso YouTube Y la verdad que Es la placa de los 100.000 Y tengo muchísimas ganas de abrirlas Me hace mucha ilusión Vamos a dejar esto de una vez Abierto por aquí Sabes que yo tardé Cuando empecé en YouTube Esta historia lo he contado muchas veces Pero yo tardé Más de 10 meses En conseguir 1.000 suscriptores Además estaba en un viaje Con la familia Que fuimos a Italia Y después de 10 meses de trabajo Subiendo un vídeo cada semana Mientras estaba en 1.000 bachillerato Intentando compaginar todo como podía Conseguí llegar a 1.000 suscriptores La verdad que para mí fue todo un honor Y que en junio de 2020 Había conseguido llegar a 100.000 Ya no solo 10.000 suscriptores Van a llegar a 100.000 Es decir Multiplicar por 100 esa cantidad Demuestra que estamos haciendo las cosas bien Y que la familia de Antonio Estudio Realmente Tengo razón cuando lo digo Y es que Es la mejor Aquí tenéis Viene con esta Con esta protección Mítica carta En la cual nos comentan Acerca de Algo que muy pocos Saladores lo han conseguido Llegar a 100.000 suscriptores Sabemos que los números En tu canal Pueden ser Un texto que copiar y pegar Pero No sé Es todo un puntazo Y aquí como estáis viendo Qué chulada Por fin tengo una En mis ojos Wow Sergio Beguería Por pasar a los 100.000 suscriptores Ahí lo estáis viendo Ataca los 100.000 Seguramente vaya colgada Pues por aquí tengo La chapa esta De la ruta 66 que puse Pues solamente vaya puesta Tal que por aquí En mitad de De la pared Seguramente vaya por aquí Para ver a todas las noches Antes de dormir Y un poco que sea Recordatorio de lo que he conseguido Y Jope La verdad que estoy súper feliz Esto es gracias a vosotros chicos Que sabéis que Una parte de esta placa es vuestra Y que al final Sin la comunidad Yo no puedo conseguir Hacer estos resultados Y que bueno Que estéis metidos al canal Porque ya sabéis Como soy con los objetivos Y como he sido ambicioso Y que esto simplemente es un paso Y lo que nos queda por conseguir Es un montonazo Porque somos notoleación Compaginamos los estudios con todo Y lo que nos queda por conseguir Estos próximos años Es increíble Así que nada Vamos a terminar el vídeo ya Vamos a terminar de decorar Estos últimos retoques que quedan Y ya Cerramos el vídeo Pero ya veis Una chulada Bueno ya estáis viendo La habitación Acabada Seguramente A lo largo del tiempo Vais a ver como Voy añadiendo alguna cosa Quitando otra cosa Pero bueno Lo que son las bases de la habitación Como estáis viendo por aquí La pared Las plantas La placa de los 100.000 Aquí el cambio de la pizarra La pared La pared blanca El ventilador Todos esos son cambios Que ya van a quedar definitivamente Puestos en la habitación Espero que os haya gustado mucho La transformación de este cuarto De lo que era antes A lo que está siendo ahora O a lo que se ha convertido Ya sabéis Si os ha gustado mucho Y queréis apoyar Tenéis abajo el botón de suscribiros Y el botón de like Para poder darle Y uniros a la familia Notolia Student Cada vez somos más La gente que piensa diferente De la gente de Notolia Student Muy atentos a los próximos lanzamientos De la ropa Porque va a haber mochilas Va a haber botellas termo Para poder llevarlo a la biblioteca Cuadernos Suaderas Camisetas Está atento a todo eso Porque va a salir en nada Así que muy atentos Seguid a la Instagram Desde el Notolia Student Para enteraros de todo eso La Instagram del movimiento Igual que a mí en Instagram Y poco más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Os veo en la próxima Y hasta entonces Os vigilo De hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal!